Bueno, este 24 de febrero a las 3 y 30 de la tarde se cierra la parte de la convocatoria gastronómica para estar en el Festival Transitarte. Recuerden que las fechas son 17, 18 y 19 de marzo y vamos a estar en el Parque Morazán Nacional España, Jardín de Paz y las calles aledañas y por supuesto el Paseo de los Damas. Es importante que revisen y lean bien la información que viene en la convocatoria porque hay que cumplir con una serie de requisitos que es fundamental para darle a la persona que nos visite durante el festival el mejor servicio posible. Recuerden que pueden accesar a la información a través de nuestras redes sociales, en la página de la municipalidad. El menú que está puesto y propuesto es para pensar en la diversidad y en las particularidades de la gente y la población que nos visita. Transitarte es un festival para toda la familia, así que ahí hay una oferta gastronómica que queremos cubrir para que les llegue a todos los gustos posibles de las personas que nos acompañan durante estas fechas. Participe, cerramos 24 de febrero a las 3 y 30 de la tarde. Participe, cerramos 24 de febrero a las 3 y 30 de la tarde.